Ver la posibilidad o no de que el gobernador venga al Congreso de manera presencial. Hay una obligación de entregar, como lo estamos haciendo ahorita, los diputados de acción, de entregar el informe, que es lo importante, el contenido, el texto, donde de manera amplia se dicen los resultados en el ejercicio que se informa. Posteriormente estamos viendo ahorita un acuerdo entre la Junta de Gobierno y Coordinación Política, sus integrantes, para ver si van a existir, después de la entrega, posicionamientos por grupo parlamentario. Eso es hasta el día de hoy lo que les podría dar a conocer. ¿La ley establece la presencia física del gobernador? La ley es que ahorita estamos en ese proceso, estamos en el proceso constitucional, donde ahorita lo que se autorizó aquí en el Congreso está siendo autorizado en las presidencias municipales, en las alcaldías, por sus cabildos. Y ya está muy avanzado, yo creo que esa declaratoria constitucional, tengo que ver cuántos la han autorizado, se necesita el 50 más 1. El objetivo es hacer un análisis de fondo de los resultados, que no sea un ejercicio solamente político, existe esa parte, pero que sea un ejercicio técnico, legislativo, de análisis de los resultados. Eran informes donde duraban 5, 6 horas, donde inclusive volteabas a ver la tribuna después de 3, 4 horas, nosotros ahí como representantes populares, inclusive los invitados de los diferentes sectores de la sociedad, se iban retirando y veíamos a la hora de las preguntas una cuestión más política, a mi parecer, esto es algo personal, que de fondo de hacer un análisis puntual. Las comparecencias deben de cambiar, ya que es un ejercicio muy alejado de la sociedad, por eso este formato debe de tener modificaciones ante la presencia de los funcionarios en el desglose del primer año del ejercicio ante los diputados locales. Bueno, el formato se había convertido en un ejercicio lejano del interés de los ciudadanos, como que decían, están ahí discutiendo, pero no era un formato de intercambio real, sino de posicionamientos y a veces hasta de lucimientos personales de diferentes actores. Yo creo que el formato más moderno es que el Congreso haga un buen análisis, haga una glosa, haga un resolutivo a través de un dictamen en la Comisión de Administración Pública y darlo a conocer, es lo más relevante, pero que sí quede claro, no significa que no habrá informe, no significa que la rendición de cuentas o que la transparencia se trastocan, por supuesto que no, es simplemente el formato de cómo presentarlo y que en todo el país, yo reitero, ya estaba obsoleto el tema de que el Ejecutivo por obligación estuviera en el Congreso. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.